Sucio Cap Beats Yo voy a fallar ni de aquí Se me lo está ni que flexi Tengo los números uno de los más que gocen Con la mierda en el bosque Porque se me top quien manda aquí Yo voy a fallar ni de aquí Viaj por el botín Baby, desde el magazine Take the Lord of Lully Tú decide o qué ¿Qué es lo que vamos a hacer? Puede quedarte mirando el botín O cogerlo tú, decir Tú no te has echado pa' atrás Run, motherfucker, run, motherfucker, run Cuando llego voy de Paris Con billetes en el wallet No te gusta el money, money Pero viene con el traje Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Fácil esconderse en el que el Perú Tú sabes que tú buscas salirte de aquí Hacer billetes y me Y yo en la calle tengo bricks Pa' sobrevivir Take the Lord of Lully Take the Lord of Lully Take the Lord of Lully Check, check, check the Lord of Lully Yeah Take the Lord of Lully Baby, check the Lord of Lully You voy a fallar ni de aquí Se me lo está ni que flexi Todos los números uno de los más que gocen Con la mierda del boss Porque saben todos los que mandan aquí You voy a fallar ni de aquí Viaj por el botín, baby, de magazine Take the Lord of Lully Y tú que te pensabas que podías escapar de mí El botín lo vigilo yo Controlo yo Esto es mío, escucha mame No puedes escapar de mí La calle me hizo ser así Vender la bronca pa' sobrevivir Salte del toque y surfea al estushi Dame la gloria y denay pa' que opushi Corre como si te fuese a matar Lena, solo tú quieres jugar Y yo solo sé que solo sé arriesgar Pa' robar a un ladrón lo tienes que desgollar Ah You voy a fallar ni de aquí Se me lo está ni que flexi Todos los números uno de los más que gocen Con la mierda del boss Porque saben todos los que mandan aquí You voy a fallar ni de aquí Viaj por el botín, baby, de magazine Take the Lord of Lully You voy a fallar ni de aquí Salman luto ni de aquí Saben todos los que mandan aquí You voy a fallar ni de aquí Viaj por el botín, baby, de magazine Take the Lord of Lully Take the Lord of Lully Lully, 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 Lully C-C-O-C-B Que temen Take the Lord of Lully, Take the Lord of Lully, Demy Cuando sufi bro, un cepo vale, saca el brillo de un bolche 그�把它 strange I'll call the Lord of Lully Co-C-O-C-B You новей Can freaking down tell I love,vana Today